y pero fíjate como viene jalando el canal esta bien pesada esta pesadisima dale 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 ok ok dale dale ahí va chulada no ya se fue sabes lo que tiene esa droga igual que mi tandra tiene que te para las llantas si como traction control de nada de nada ahi estamos si no con cara